Pero comenzamos con el juicio que se desarrolla desde esta mañana en el segundo piso de los tribunales españenses y en el que hay un acusado que es Martín Garcés. Que tiene 34 años y está acusado de intento de homicidio y portación de arma de guerra en un hecho que ocurrió el 27 de enero del año 2012 en el boliche nativo que funcionaba en las instalaciones del Club Olimpo. Serán fundamentales los testimonios de las víctimas, de los testigos y también por supuesto el video que es elocuente con respecto a lo que pasó esta noche. Vamos a plantear en este momento que hubo una doble tentativa de homicidio. Fueron dos las víctimas de un posible homicidio, además de las lesiones graves y del abuso de arma y de todas las demás calificaciones que ha impuesto el fiscal. ¿Se pudo determinar qué es lo que pretendía Garcés? No, la verdad que entiendo que hubo una discusión y a partir de esa discusión y luego transcurridos 50 minutos esta persona seguramente fue a medrentar a la persona que no lo había dejado entrar al boliche y en función de eso usó un arma que tiene un pedido de hurto en Capital Federal. La verdad que es un hecho lamentable y esperamos, bueno, ver cómo el tribunal va a abordar esta situación. ¿Lo del arma es un agravante? Lo del arma, entiendo que es un agravante la aportación de arma en estas condiciones cuando una persona no tiene la autorización para aportar. ¿Las imágenes de las cámaras de seguridad son una de las pruebas más contundentes? Son una de las pruebas contundentes, además del testimonio. Bueno, sí, una de las personas no está filmada justo cuando entra esta persona a buscarlo que le apunta el arma en el estómago y por suerte pudo zafar de esa situación y esquivar el disparo que iba directamente al estómago, ¿no? Por eso nosotros planteamos que ahí también hay una tentativa de domicilio. Fue muy duro, muy duro todo este tiempo, todo lo que pasó. El momento fue un momento dificilísimo. Pensamos que nos iban a matar a todos, la verdad. ¿Qué reconoces de la noche? No, mirá, lo único que te puedo decir es que fue una noche tranquila hasta ese momento, como cualquier otra, veníamos trabajando bien y cuando estaba por terminar la noche pasó todo ese acontecimiento en segundos. ¿Cómo pasó? ¿Le estaba nervioso? ¿Quería entrar? ¿Ustedes no lo dejaron? Quería entrar por la fuerza y le impedimos que entrara, se fue y volvió a los 40 minutos y bueno, hizo lo que ustedes saben que está en el video, ¿no? Lo que se vio. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo estás rubando? No, tengo secuelas que me van a quedar toda la vida. No perdí la pierna de casualidad, bueno, tengo una prótesis en la pierna, tengo un nervio cortado, un hueso astillado en un montón de fragmentos que todavía no se termina de soldar, la pierna a dos centímetros más corta. Cuando lo vi que entraba, no vi que tenía un arma hasta que apenas accedió al boliche. Cuando ingresó al local, el arma lo tenía en un costado de la pierna, el primer arma tiró el cerrojo y bueno, ahí nomás preguntó y arrancó los tiros. Preguntaba quién es, quién es, no sé, preguntaba como si a uno nosotros le hubiésemos hecho algo cuando en realidad nadie le hizo nada a él. ¿Por qué preguntaba? Él decía, ¿quién fue? ¿Quién fue? No sé en referencia a qué, porque sinceramente ningún seguridad ni lo tocó a él. Nadie le puso una mano encima a Garcés. Que quede bien claro eso nada más, que a nosotros nadie le hizo nada como para justificar a lo más mínimo semejante agresión. Yo hace muchísimos años que trabajo de noche y jamás vi en Bahía Blanca un acontecimiento como este.